Música Alguien que ora por ti Alguien que ora por ti En aflicción, en dolor Tú siempre sabrás Que hay alguien que ora por ti Tienes muchas pruebas Y te asalta el temor Te han dejado solo ir sin amor Entonces puedes saber que Alguien que ora por ti Alguien que ora por ti Al Señor Aunque la tristeza Llene todo tu ser Este cercano Puerte pintado Y tú en tu Música Alguien que ora por ti 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 Alguien que ora por ti